Y esto es para que lo baile la raza de Swaqui Hoy que recuerdo yo a Swaqui, eran tiempos muy hermosos Admiro a todas sus gentes y sus apodos famosos El pitaca y el mamusa, Juan Lona y el pescadito Chico Mapote y el bichi, el famoso cucelito Churrumbas, el maromero, frijolete, pete, pepe Chico Rana, el calabazas, el pintura y el botete Hoy recuerdo el güero en Chile, al chanate y al berraco Admiro yo al panalejo, de los enriquece al chapo Al chaguito a la velina, le tocan el pedacito Que me tocan el membrillo, con gusto del vitalcito Ahora de este hermoso pueblo, todos de recuerdos viven Cuando mencionan sus fiestas, con nostalgia se sonríen Báilale angelitos de la nana, tu sabes como El Aleado y el Tecomo, Guaruga y el Comerranas Era Noron de Odesuaqui, junto con Juan de la Nana Era Juan de la Chiquina, Pachicu y Alfaldías Juanito Lunga y Alfachas, y el José de Maravillas La María de Tegué, la Mona y la Cubana La Ramona de Siderio, y la famosa Chicana Había muchos vendideros, famosos en las esquinas A Josito le pagaban, las cibarras con doctrina Hoy recuerdo aquellos tiempos, en que íbamos a la leña Comíamos batarete, también que élite se engreña Ya con esta me despido, no quiero que haya rencores De estos apodos famosos, agarren cura señores De estos apodos famosos, agarren cura señores